La Policía Judicial del Estado logró la detención de Alejandro Robles, quien el pasado martes había lesionado con un arma blanca a la altura del pulmón derecho a Rogelio López Contreras, quien horas después perderá la vida a consecuencia de la lesión. El presunto homicida dijo no arrepentirse de haber apuñalado al amigo de su expareja y que enfrentará los cargos que se le imputen. No, arrepentido con mis hijos por el poder de culero. ¿Estaba separado de tu esposa? 15 días. 15 días. Sí. ¿Por qué te separaste de ahí, hermano? Pues ya no conveniábamos en varias cosas, entonces por eso nos separamos. Después que lo lesionaste, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste después? En mi casa. En mi casa a trabajar. ¿Por qué no viste? ¿Por qué te quedaste en costumbre? Porque yo sé lo que hice y a mí me gusta enfrentar las cosas que yo he hecho. Sí. ¿Llevas con la intención de matarlo? Sí. No con la intención de matarlo, pero con la intención de darle un susto, pero pues si se fue, se fue. Por su parte, el agente Antonio Navarrete detalló los hechos y la forma en que lograron detener a Alejandro Robles, quien será consignado ante el juzgado penal de primera instancia por el delito de homicidio. El día de ayer, en la madrugada, tuvimos un reporte por medio del 066 de una persona lesionada con armada blanca, la cual fue trasladada al CESA. Llegamos al lugar del CESA para entrevistarnos con esta persona, pero debido a su gravedad que tenía por la herida punzocortante, no nos pudo dar mucha información. Recabamos nada más datos generales. El lesionado es, quien llevaba de nombre en vida es Rogelio López Contreras. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión. Landi Vera. Los Bajos casos en los estándar 씨 bajamos. Estos instantes fueron situadosá hacia el otro medio del CESA. We coast lejun con punizions en voluntad de tierras en�. Los profesionales fueron detectados a todos f ROSA. Unos se contactó en un alcalde para la curación y la Gracias. 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 Gracias.